Hola gente, ¿cómo estamos hoy? Hace tiempo que no nos vemos. Pasa que después de las vacaciones que me pedí en el último video... Arre... Hola gente, ¿cómo estamos hoy? Los saludos del otoño acá en Javarovsk. Ya llegó la temporada de andar poniéndose un busito, porque ya está siendo fresco. Hay un grado de temperatura ahora a la mañana. Bueno, hace tiempo que no nos vemos porque estuve re contraocupado. Empecé a trabajar a full. Estoy estudiando también un poco de japonés y que el tiempo no me da para salir a filmar. Así que bueno, ayer salí a... ¿cómo se llama? A un pueblo que se llama Nikrasovka, firmé algo para mostrarles más o menos cómo está todo. Y había hecho la introducción ahí, pero como pelotudo lo puse en slow motion y estaba todo... Así que bueno, hago esto hoy a la mañana y ahora subo el video. Que tengas un día genial. Suerte. Ya estoy lavando la máquina. Está re sucia. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Qué lindo mural tienen acá Buque de flor Por eso no hay nadie que puede caminar tranquilamente por el lugar Así que la plaza principal del lugar Se trata de toda la muñeca Gracias por ver el video. 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 Gracias.